Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al reactivo 84 de nuestra guía de biología en el área 3 del examen de ingresos de la NAM. Vamos a ver qué dice este reactivo, dice monosacárido, no te asustes, mono 1, sacárido, viene de azúcar, o sea que es un azúcar simple, no es dos azúcares pegados, ni tres, ni diez, es un monosacárido, es un solo azúquita, simple, simple, que se obtiene al final de la fase oscura de la fotosíntesis. Bueno, para empezar a contestar esta pregunta, vamos al dibujo y tenemos aquí el ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto. Si te interesa saber más sobre el estroma, el cloroplasto y sus funciones, así como su anatomía, te invito a que veas nuestra anterior pregunta, y si ya la viste, pues bueno, ya te imaginarás de qué va la cosa. En el ciclo de Calvin, lo que pasa es que tenemos moléculas de cinco carbonos, aquí están representadas, tenemos cinco esferitas, pero se integra una molécula de CO2, vamos a poner aquí entonces, esta es una molécula de CO2, el CO2 recuerda que tiene un carbono, vamos a poner la fórmula para no confundirnos, mira, CO2, solo hay un carbono. Bueno, entonces, cinco de estos más uno de estos nos da una de seis carbonos, pero vive muy poco tiempo esta molécula de seis carbonos y se desintegra en dos de tres, vamos a ponerla aquí, y estas de tres carbonos se vienen para acá, se vienen para formar una molécula llamada glucosa. De estas ocupas, la glucosa tiene seis carbonos, entonces la pregunta del millón es, ¿cuántas moléculas de CO2 se ocupan agarrar para formar una glucosa? Ocupa seis moléculas de CO2, entonces el ciclo se completa cuando se toman seis moléculas de CO2, va agarrando una, luego dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ya. Entonces, este proceso es importante porque está ocurriendo algo, pues, si no mágico, casi milagroso. Imagínate, la planta está tomando CO2, que es aire, es contaminación, y lo transforma de gas, un gas invisible, o sea, es una forma gaseosa, invisible en algo que es sólido y alimenticio, como es el azúcar. Entonces, es el proceso de la fase oscura de la fotosíntesis llamado también ciclo de Calvin. Con base a esto, pues, vamos a ver las posibles respuestas. Dice, A, celulosa. La celulosa no es un monosacárido, la celulosa es un polisacárido. Poli, mucho, sacárido, azúcar. Está hecho de miles y miles de glucosas, así que no, no puede ser la respuesta correcta porque buscamos un monosacárido, no un polisacárido. B, glucosa. ¡Tanán! Listo. ¿Sí? De manual. Ciclo de Calvin o fase oscura, forma glucosa. ¿Cómo? Secuestrando el CO2 gaseoso y transformándolo en un azúcar sólido y nutritivo. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado clara la respuesta, que es B, y la pregunta también, que fue fácil de resolver. No olvides, sin embargo, que tenemos el resto de las preguntas de la guía, y por supuesto, un curso de biología donde vemos todos los temas de biología, para que ninguna guía te tome por sorpresa. ¡Hasta el próximo video!